Este joven es afiliado de una empresa asocia nuestra de Diamond Real Estate y lo cual pues nos ha pedido también los miembros del señor Pedro Juárez y Rodolfo Pardo pues que vayamos con las autoridades para que se esclarezca este tema pues de que se llegue al culpable para que de alguna manera ya la vida no se puede recuperar creo que es lo más valioso y es lo que no lo podemos volver pero de alguna manera pues tener la certeza de la familia que se hizo justicia y que de alguna manera pues está el culpable ahí no presente fíjate que nunca habíamos vivido un tipo de esta situación realmente desconocemos el hecho en relación a que vaya este asesinato realmente nos duele mucho y realmente estamos consternados y tristes por este acontecimiento y y y y y y y y